El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un comunicado dirigido a Donald Trump, le pidió hacer grande de nuevo a nuestro planeta luego que el mandatario estadounidense retiró a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, quien lo calificó como un error. I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake, both for the U.S. and for our planet. I just said President Trump in a few words, a few minutes ago, this assessment. Tonight, I wish to tell the United States, France believes in you. The world believes in you. I know that you are a great nation. El nuevo presidente Gallo, quien tomó protesta hace dos semanas y media, aseveró que Francia no negociará un acuerdo menos ambicioso que el firmado en París en diciembre de 2015 por 195 países, incluido Estados Unidos. Notimex.